¿Problemas comunes con Samsung Galaxy A20s y cómo resolverlos? Hola queridos amigos como están espero que se encuentren bien de salud y en un estado feliz hoy les presento un nuevo vídeo ¿Cuáles son los problemas comunes en el Samsung Galaxy A20s y cómo solucionarlos? Espero que les guste, pero antes de ver el vídeo, suscríbanse al canal para recibir todas las cosas nuevas y diferentes, y ahora sigamos la explicación. El Samsung Galaxy A20s es de hecho un gran teléfono inteligente, una de las marcas de teléfonos inteligentes más grandes que Samsung presentó el año pasado. Desde su lanzamiento oficial, el Samsung Galaxy A20s se ha convertido no solo en un teléfono inteligente impresionante, sino también en un teléfono inteligente de gama media absolutamente líder. El teléfono viene con un material de policarbonato brillante que se ve muy bien, lo que le da a la A20s una excelente apariencia en la mano. Al igual que muchos otros teléfonos inteligentes Samsung y sus características alucinantes, el Samsung Galaxy A20s tiene algunas características recientes, pero también hemos experimentado una serie de problemas con el Samsung Galaxy A20, informados por varios usuarios en todo el mundo. La mayoría de los problemas no son realmente abrumadores, y se pueden resolver con un mínimo de molestias. Hemos enumerado bastantes problemas de Samsung Galaxy A20s junto con sus soluciones adecuadas, y efectivas para deshacerse de los problemas fácilmente. Entonces, echemos un vistazo. UNT, el problema del sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento es el mayor problema informado por los usuarios en varias plataformas de Internet. Bueno, no debemos tratar este tipo de complicaciones del Samsung Galaxy A20 con una pizca de sal y necesitar una solución lo antes posible. Solución. Esto se puede solucionar fácilmente descargando el software pendiente y las actualizaciones del sistema operativo. Una de las principales razones de este problema es la carga de muchos juegos en el teléfono. Asegúrese de que el teléfono no tenga conexiones Bluetooth o Wi-Fi a ningún dispositivo cercano a automáticamente. El sobrecalentamiento a menudo se debe a fallas en la batería del teléfono móvil. La razón por la cual cualquier teléfono inteligente a veces se sobrecalienta son las fluctuaciones de energía. 2. Poca duración de la batería. El otro problema más común que encontramos es el problema de la batería del Samsung Galaxy A20s, que fue informado por usuarios de todo el mundo. Puede haber varias razones para el bajo rendimiento de la batería, como virus, nivel adicional de brillo de la pantalla y descargas de datos. Solución. Es posible que la causa del problema sea un virus solo en su teléfono inteligente. Solo necesita asegurarse de que el error no sea causado simplemente por el consumo de energía de las aplicaciones instaladas en su dispositivo. Compruebe si ha aumentado el brillo de la pantalla al nivel más alto. Compruebe si hay una falla de hardware relacionada con la batería de su teléfono. Después de usar aplicaciones, no permita que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano. 3. Rendimiento lento. Casi todos los teléfonos inteligentes decepcionan a sus usuarios en lo que respecta al rendimiento y, según los informes, el Samsung Galaxy A20s funciona con lentitud mientras juega o trabaja en diferentes aplicaciones simultáneamente. Hay muchas razones que pueden ralentizar el rendimiento de su teléfono. Por lo tanto, hemos enumerado algunas soluciones que esperamos funcionen para usted. Solución. El problema puede deberse solo a un problema de software. La multitarea es otra explicación importante para el bajo rendimiento de su dispositivo. Otro problema con el teléfono es la presencia de un virus en el espacio de almacenamiento predeterminado del teléfono. El rendimiento lento de su dispositivo hace que se ajusten algunas configuraciones importantes. Una de las principales razones de esto es la sobrecarga del teléfono con aplicaciones. 4. Carga lenta. Vivimos en una era en la que la tecnología está alcanzando nuevas alturas día a día, y todos buscan una función de carga súper rápida en sus nuevos teléfonos inteligentes y tabletas. Pero se vuelve realmente molesto cuando te enfrentas a una carga lenta incluso después de gastar una gran cantidad de dólares. Esperamos que las soluciones enumeradas a continuación lo ayuden a deshacerse de la carga lenta. Solución Asegúrese de que su teléfono no emita la carga de manera uniforme con la fuente de alimentación que está utilizando. Verifique y asegúrese de que esto no se deba a un problema con el cable de carga que está utilizando. Este problema se puede resolver con un reinicio rápido. Esto suele suceder cuando la sincronización de datos y aplicaciones del teléfono está activada en su dispositivo. Asegúrese de que su teléfono no esté conectado a datos o internet mientras se carga. Línea de fondo Al final del video, les agradezco por verlo y nos vemos en un nuevo video.